síndico procurador Licenciada Diva María Almada Cebreros Directora del Sistema DIP Licenciada Brenda Gabriela Gómez de Escobar Presidenta del Sistema DIP Licenciada Diva María Almada Cebreros Directora del Sistema DIP Profesor Oscar Noel Carrillo Martínez Primer Regidor Licenciada Rogelia Belén Castro Carrasco Segundo Regidor Ciudadano Blas Llanes Montenegros Tercer Regidor Profesora María